Claro, a ver, ya vamos a arrancar la próxima semana con la regularización de los autos chocolates, un ejercicio, un dictamen que sacó el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que ustedes saben, recuerdan, desde que vino la última vez, quedó muy formal de que ya en próximos días quedaba, se retrasó un poco, pero por fin quedó el decreto, también por ahí nos apoyó la secretaria Rosa Isela para poderlo lograr, y bueno, la verdad importante este logro de San Luis Potosí para poder ayudar a todos los carros chocolates que van a poder ser legalizados, estamos ya en los convenios de firma con la Secretaría de Hacienda para poder empezar ya a cobrar los derechos, porque es un convenio que se tiene que hacer ya hoy o mañana para poder cobrar los derechos por medio de la Secretaría de Finanzas y poder tener el ingreso en las cajas recaudadoras, para nosotros poder tener una logística y poder que la gente pague su derecho y entregarle sus placas, sus metales, que eso es lo que queremos, que el carro que se legalice ya salga con los metales ya listos y que ya puedan, no nada más estar legalizados, sino también ya emplacados, que esa es la finalidad del programa, tener metales suficientes para poder emplacar a los carros chocolates que paguen su legalización, todo este año va a estar legalizándose, después de este año quien no haya legalizado y siga trayendo sus carros ilegales, entonces sí, vamos a empezar a aplicar la ley y el reglamento porque tuvieron la oportunidad y les valió gorro. Oiga, yo no he estimado de cuántos habría aproximadamente en San Luis Potosí. No, son muchísimos, el padrón, esos padrones son irregulares, porque nunca han declarado los carros que traen con calcamonías de las diferentes asociaciones para no pagar impuestos, nosotros el censo que traíamos era más de 10 mil en esta primera fase, entonces yo creo que con esos 10 mil podemos arrancar y poder tener ya un gran cambio en San Luis Potosí, en esa modalidad. ¿No trae intermediarios como la UCD? Ni un intermediario, es directamente la población con el gobierno y recomendarles que no se dejen engañar por ningún intermediario a la gente, que no les crea a los intermediarios que les digan que ellos van a traer en el trámite de la legalización, porque no es así, solamente la trae el gobierno del estado y el gobierno federal. Oiga, el gobernador, ¿de un posible daño al medio ambiente por algún incremento de autochocolates que contaminen? No, porque ya están aquí, los autos chocolates ya están aquí, ya conviven con nosotros, ya son parte del padrón vehicular total del estado de los 800 mil, nunca han podido esos 10 mil traer placas y los siguen circulando con calcamonías de asociaciones como lo acaba de comentar el compañero, entonces el tema es que ya nada más hay que darles una regularización, pues para que también corporaciones de policías viales, pues no estén extorsionando a cada rato a la gente que está o que trae ese tipo de vehículos, que esa es la finalidad del programa, que se acaben ya las extorsiones y entren ya a un padrón regular esos autos y que cuando ellos tengan un accidente o algo también los puedan asegurar, porque ese es el problema, que como no se aseguran, pues pasan accidentes y no responde nadie. ¿Y a la industria automotriz también ya han previsto esto que se pueda afectar? No se les afecta, vuelvo a repetir, son autos que ya están aquí, o sea ya no vamos a tener más más que los que ya están. Ah, ok, gobernador, este fin de semana, hoy arranca, bueno mañana arranca la Feria Nacional de la Enchilada, la carrera atlética y la inauguración de los encuentros... Andamos viendo para bajar, para poder ir a correr. Contentos, la verdad ya que arranque ya la Feria de la Enchilada, va a estar el maratón precisamente de la enchilada, vamos a estar con grupos fuertes, las inauguraciones y bueno pues contentos de que ya podamos tener grandes festividades, también invitarlos a las festividades del Ayuntamiento de la Capital, como lo comentamos un momento, Plaza Fundadores, va a poder ir toda la gente a disfrutar de grandes eventos, la Procesión del Silencio que también va a ser un espectáculo de primer nivel, y bueno pues estamos preparando la ciudad, como ustedes lo vieron ayer también con el operativo de seguridad, para los miles de visitantes que vamos a tener se va a llenar la ciudad, se va a vaciar por los que se van y se va a llenar por los que llegan, por todos los visitantes, entonces unos se irán a vacacionar y otros se irán a visitar la ciudad, entonces estamos contentos y seguros de que se van a pasar bien. Ahorita mencionó la obra de las calles del barrio de Santiago y Tlaxcala, vecinos de la zona se han quejado mucho que justamente en esas zonas por las obras, han habido muchos asaltos, se les ha saqueado los carros. Eso fue un tema ahí con algunos vecinos inconformes, siempre va a haber inconformes cuando vayas y arregles algo, de 100 inconformes tenemos 5, pues qué bueno, 95 van a disfrutar de sus calles, y nosotros no vamos a parar las obras por gente que se queje, vamos a seguir haciendo muchas obras, muchas acciones, por uno o dos que se enojen o se quejen, por eso siempre San Luis se atrasó y se llenó al atraso, por poquita gente y por hacerle caso a esos poquitos que quieren desvirtuar las obras de los gobiernos, vayan a visitar Santiago y Tlaxcala, los invitamos, está de primer nivel, son barrios mágicos que vamos a conservar durante muchísimos años, pasará la historia de esos dos barrios, como los primeros barrios mágicos del país, y vamos por los otros 7 barrios, vamos por otros 5 barrios. ¿Y la realización también de retornos, Cacarandas? Vamos a iniciar con retornos en los pasajes, los primer retorno, segundo retorno, tercer retorno, los pasajes de retorno, y bueno, la cobertura que le vamos a hacer a Torres de México, como arbolitos, como pavón que estamos terminando, y como el marqués que también estamos terminando. ¿Cuál es el marqués? Dependiendo los metros cuadrados, todavía no tenemos el levantamiento. ¿Ayer no se hizo los cambios en la Secretaría de Cultura, en los museos, ya los tiene previstos? Bueno, hay que comentarle a Elizabeth para ver si ya va a dar los nombramientos nuevos. ¿Cómo ve el recomodo político de alcaldes? ¿Se siguen sumando al Partido Verde? ¿Dejan el PRI y dejan el PAN? No, bueno, yo respeto el tema de los partidos políticos, yo ahorita estoy en un gobierno, y las dirigencias del Verde, del PAN, del PRI, pues ellos son libres de hacer lo que les plazca, y los alcaldes igual, son libres de hacer lo que ellos quieran hacer. Disculpe, de esta obra, ¿por qué solo hay luminarias de aquel lado? A ver, tráeme a Navarro para que les dé la parte técnica, ahorita te paso la parte técnica. Gracias. A ver, pásesela, hazle a Navarro para que le den la... Gracias. Gracias. Gracias.